Saludo especial, desde Guadalajara de Buga, Valle del Cauca, continuamos con este informe. En la vereda San Ramón del municipio de Codazzi, en el Cesar, fueron capturadas en flagrancia varias personas que pretendían cobrar el dinero de una extorsión. Gerardo Melo, Barreras, brigadier general, nos presenta el siguiente informe sobre este operativo. Blanca Nubia Cárdenas, habitante de la ciudad de Tuluá, pide colaboración a las autoridades y a la comunidad para que le ayuden a dar con el paradero de su esposo, José Humberto Pedrosa Loaiza, de 57 años de edad. Este se encuentra desaparecido desde el día 15 de enero del presente año. La Oficina de Asuntos Internacionales de la Alcaldía de Pasto, para este nuevo mandato, espera fortalecer la cooperación internacional. Catalina Burbaro Ibarra, directora de la Cooperación Internacional de la Alcaldía de Pasto, nos cuenta cuáles son las acciones que están adelantando para lograr este objetivo. Cerca de 200 docentes indígenas de las diferentes comunidades que se encuentran en el departamento del Chocó, llevan 14 días esperando sobre su contratación laboral para este año. Lino Mimboracarpio, líder indígena Goudeco, nos amplía esta información. El departamento de Risaralda se compromete a fortalecer el deporte en la región. Ana Lucía Córdoba, secretaria de Deporte y Cultura de Risaralda, nos cuenta cómo ha trabajado en lo que va corrido de este año y los planes que se ejecutarán durante esta nueva administración. Gracias al dispositivo GPS, fue recuperada una motocicleta que fue robada en la ciudad de Valledupar. Esto también permitió la captura del responsable del hurto. El coronel Jesús Manuel de los Reyes, Valencia, nos da más detalles sobre esta captura. Sigan conectados con toda la información del país, somos Channel Plus.